Hola, buenas. Soy Paul Ferniho, director cooperativo, financiero y relaciones con inversores. Y hoy me acompaña David Fernández. Hola, soy David Fernández Heredia, subdirector de relación con accionistas minoritarios de Repsol. El beneficio neto ajustado de los primeros nueve meses del año fue de 1.702 millones de euros, un 39% superior al obtenido en el mismo periodo del año anterior. El área de upstream obtuvo un resultado de 487 millones de euros, cifra muy superior a la que obtuvimos el año pasado, debido principalmente a una leve mejoría en los precios de realización del crudo y gas, a la renovación de la actividad en Libia y a unos menores costes exploratorios. La producción alcanzó casi los 688.000 barriles equivalentes de petróleo al día, cifra ligeramente superior a la que habíamos previsto a comienzos de año. En relación a la actividad exploratoria, merece recordar los dos éxitos exploratorios que anunciamos a lo largo del año, el primero de ellos en Alaska, en Estados Unidos, y el segundo de ellos en Trinidad y Tobago. Yendo al área de downstream, el resultado obtenido fue de 1.431 millones de euros. En líneas generales, los negocios tuvieron un comportamiento muy positivo, especialmente refino, marketing, trading y gas and power. Y merece ser destacado los resultados muy sólidos que están presentando la química. El indicador de margen de refino se situó en 6,8 dólares por barril, cifra superior a la que obtuvimos en el año 2016. Esta fortaleza de los negocios se reflejó en una mejora de la EBITDA, situándose cerca de los 5.000 millones de euros. Y además situando la deuda por debajo de los 7.000 millones de euros. Seguimos avanzando en nuestros objetivos estratégicos. En relación al programa de eficiencia y sinergias, logramos alcanzar el 80% del objetivo que nos fijamos para el año 2017, que fue de 2.100 millones de euros. Por último, Repsol, durante estos nueve meses, se convirtió en la primera compañía del sector oil and gas que emitió un bono verde certificado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paul. Gracias, David. Nos vemos en el próximo trimestre.